Y vamos a enfrentar todos los marchetes a quienes que tenemos el pantalón muy bien puesto. ¡Aquí está! ¡Se les hagan! ¡Esta noche saldré a emborracharme en la calle! ¡Andaré por la escala de esta ciudad tan grande! ¡Preguntaré por tu amor, por lo mejor! ¡Por tu amor, por lo mejor! ¡Por tu amor, por lo mejor! ¡Por tu amor, por lo mejor! ¡Que amargó tu traición al que también! ¡Y para ti, mi chas patrita! ¡Eso! ¡Que amargó tu traición al que también! ¡Vamos! ¡Que amargó tu traición al que también! ¡Esta noche saldré a emborracharme en la calle! y un día de poco amor por nosotros fuimos por llamar el reloj que dejó tu presión acertada y te quedaste como vuelva a gustarte hoy en mi corazón en mi corazón ni siquiera jurarme en este enamor la no va a estar en el mar hoy me voy a quedar en el mar solo puedo olvidarte hoy en mi corazón hoy me voy a quedar solo hoy me voy a quedar hoy me voy a quedar en el mar hoy me voy a quedar Gracias por ver el video.